Hola, quiero mostraros esta taza porque creo que en vídeo se va a ver mejor que en fotografía. Ves que viene siempre dentro de una caja, para que vaya más protegida. A mi es que las tazas de cristal me encantan, y además es que esta, en el tamaño que tiene, más aún. Es 0,4 de capacidad, o sea que para una taza de cristal es, una taza de cristal, una taza en general es grandecita. Normalmente las tazas suelen ser o de 0,25 o de 0,30, en este caso de 0,40. Cristal borosilicato, borosilicato sabéis que es un tipo de cristal, creo que se utiliza mucho en el laboratorio. Aguanta mucho los cambios bruscos de temperatura, por eso podéis, es un cristal muy finito, y podéis echar aquí el agua hirviendo, que no hay temor a que se pueda partir. Y luego el muy finito para que te permita ver el color de la infusión. Y en este caso, que por eso quería hacer el vídeo, va decorado, espero que lo veáis. Es una especie como de, el dibujo del cartel de salida, donde va corriendo, pero al final termina en la tacita de té. Bueno, me ha parecido gracioso, y bueno, espero que a vosotros también, y que os guste. Gracias. 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 Gracias.